bueno aquí estamos de nuevo en otro video chicos en este en este ahora vamos a intentar el banner de goku rose a ver que sale esperemos tengamos la suerte de conseguir a goku rose que es el que quiero la neta es muy bueno este personaje y aunque me caería bien cualquiera hasta mohan o este goku black o este omega shenron esos cuatro son los que necesito este los me serviría sólo para subir super ataque a mi brody este pues también me puede servir pero no es no es tan poderoso a mí no me gusta mucho este otro shenron ya lo tengo y también me puede servir para subirle el el potencial oculto oeste igual pero ya esto ya es más tan necesario y vamos a ver cómo nos va en este ya hice el de super saiyan blue goku a ver cómo nos va en este en el super saiyan blue goku no tan bien porque conseguí dos cartas una repetida que fue gogueta y otra que fue besito pero aquí sacamos bu a mi no me gusta bu ooooh ooooh acabo de conseguir a goku saiyan rose es en serio no puedo creer esto amigos tápense los ojos porque esto es esto es demasiado bueno yo nunca creí que lo fuera conseguir es que es demasiado no puedo creer que esto me pasara estoy demasiado feliz la verdad este personaje me encanta la neta es el es que más me gusta de de la nueva serie pues no sé si continuar yo creo que pues voy a continuar haciendo otro los otros tres porque pues sale muy muy rentable vamos a ver cómo nos va a ver si sacamos otro vamos a darle caña vamos a darle caña pero ya ha conseguido lo que quería superemos a un sistema de exchange run o a un nuevo goku black pero ya ha conseguido lo que quería con el goku black rose no 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 bueno vamos a continuar con el video eh solamente me faltaron dos multisummon en este evento estoy demasiado emocionado porque ya no sabía lo que quería pero vamos a seguirle a ver entonces en el segundo evento no 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 A lo mejor ese androide lo guardo, pero no me gusta. Me gusta y ya lo tengo aparte, pero puede que lo suba. Ah, y nos falta uno que es el gratis y ya terminamos con este evento. Ahora lo que me salga aquí, por tanto, ojalá me llegara a salir de Wuhan o... ...no es unido, me creo. No es necesario. Esto simplemente no me gusta, me creo. Otra vez tengo a Broly y ahora tengo el beso. Sí, para hacer el super ataque. Pues no fue muy bueno, pero... ...pues saqué a Broly otra vez. Y vamos a darle lock, pues para el rato subirle el super ataque. Y abrirle un camino. No fue muy bueno, pero... Voy a deshacerme de algunas cartas rápido. Ah, entonces este no sirve. Este lo voy a guardar por si acaso. Eh... No, no. Ah, voy a guardar. Y, ya, vamos a jugar. Ah, voy a guardar. No, no. me voy a quedar por si acaso tiramos esto vamos a ver esto esta muy bien ya nos deshacemos de eso pues no tuve muy buena suerte en cuanto a solamente porque saque a Goku Rose pero aquí todavía me faltan los unos los asegurados vamos a ver como nos van esos y ya terminamos tenemos 8 podemos sacar algo ahí esperemos listo primero tenemos que hacer antes de que lo quiten que ya está cerca listos me 6 6 6 6 6 6 7 Vamos, estamos viviendo Oh, no toque eso, es una dosis Tenemos 3 oportunidades más Oh bueno, que le... Pásico, que si va a destruir... A ver, que trae mi rival... A ver, que trae mi rival... Me faltan tres, pero... Sacar algo bueno... Y el bug... A mi nunca fue nada bueno... Por eso, esperamos que no salga algo... Otra vez, como siempre... Nunca consigo nada... Venga... 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 No... Ya, acabo... No creo conseguir nada bueno... Ya terminamos aquí... Ya terminamos aquí... Y bueno, esto ha sido todo en el video chicos... Espero les haya gustado... Denle like y suscríbete al canal... Por si quieren más contenido de este tipo... Y... Pues ya... Voy a dejar hasta aquí... Estos banners... Voy a intentar... Pues hay un 4 Ruku... Que viene ya cerca... Y...